En Calpulalpan, los comerciantes locales reportaron un incremento de entre el 20 y 30% en la compra de productos como ropa, calzado y línea blanca durante el buen fin. Coincidieron que las facilidades de pago ofrecidas por grandes cadenas, como meses sin intereses, influyeron significativamente en las decisiones de compra de los consumidores. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos entregó certificados de primaria y secundaria a empleados de la empresa Fibres México, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el rezago educativo. En el evento también se firmó un convenio para continuar brindando oportunidades educativas a los trabajadores con el fin de mejorar su bienestar y desarrollo personal. Hasta este lunes un total de 2.740 personas se han registrado al proceso de selección de candidatos y candidatas a cargos del Poder Judicial para la elección que se realizará el próximo 1 de junio del próximo año. Un tribunal de Hong Kong condenó a penas de cárcel de hasta 10 años a 45 activistas pro-democracia. Se trata del mayor juicio celebrado en esta ciudad semiautónoma china por una estricta ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. Los condenados, entre los que hay destacadas figuras del antes diverso panorama político hongkones, fueron arrestados por organizar unas elecciones primarias informales en 2020 dentro del bando pro-democrático de cara a obtener una mayoría en el legislativo de la ciudad.